Música Llegaste a mi vida y yo te amé Me hiciste una herida y luego te vas Te dejaste amar y yo te amé Me dejas llorando ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y quién iba a pensar que alguien como tú me abandonara? ¿Y quién iba a creer que me dejes llorando? Así como sin nada Llorar, llorar, llorar No puedo más Ya se secó mi llanto, de marchita mi risa Y aún sigue mi dolor Llorar, llorar, llorar Sufriendo estoy De veras si pudiera Hasta la vida diera A cambio de tu amor Yo y mi estúpida costumbre De sentir que pierdo Lo que ni siquiera es mío Soy Leslie Cuevas Y quién iba a pensar que alguien como tú me abandonara Y quién iba a pensar que alguien como tú me abandonara Y quién iba a pensar que alguien como tú me abandonara Llorar, 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 no puedo más Y hace seco mi llanto, te marchito mi risa y aún sigue mi dolor Llorar, 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 sufriendo estoy De veras si pudiera, hasta la vida diera, a cambio de tu amor Hasta la vida entera, a cambio de tu amor